¡Hola a todos chicos! Yo soy Helem Love Y yo soy Sendo y ya estamos aquí en un nuevo episodio de Los ojos de Chisifu Eso es, en el siguiente, bueno, en el anterior, no en el siguiente, en el anterior capítulo conocimos a Shomin, que nos quería meter un paquete que te cagas Exactamente, y aquí dice Choisifu no deja de pensar en la situación de Lee Shomin en toda la tarde Escucha una calorada discusión mientras camina por el pasillo y es testigo de cómo Shomin se derrumba A ver Bueno Shomin, por favor, chica, es que acabamos de conocernos y ya nos has liado cinco veces, por favor, calma Shomin no aparece en la clase de la tarde, pasó la tarde entera distraída y preocupada por el incidente de Shomin Durante el ensayo incluso se me dobla el tobillo, debido a eso debo suspender mi entrenamiento Mientras me froto el tobillo hinchado, me enfado conmigo misma por el descuido Si sientes que no puedes seguir el ritmo, solicita que te transfieran al grupo C El profesor de la clase se da cuenta de mi condición y se acerca a mí con una mirada de desprecio No, puedo adaptarme, por favor, dame más tiempo Hago lo mejor por dar una explicación, pero el profesor gruña y me da la espalda Durante el resto de la tarde no me dirige la mirada Uf, el profesor es muy tonto, ¿eh? Sí, sí, es muy duro, tío Parece que todavía tengo que practicar más Después de la clase de la tarde me quedo para repasar la coreografía de hoy Cuando finalmente no hay nadie a mi alrededor, me retiro conjeando Madre de Dios, qué menudo tío Mientras camino por el pasillo, escucho una calorada discusión que viene de la esquina del pasillo Escucho la tenue voz de Shomin Preocupada por ella, me apresuro a averiguar qué está pasando Profesor, se lo pido Solo comí porque estaba muy estresada Prometo que no volverá a pasar No quiero escuchar más explicaciones Esta es la quinta vez, las reglas son las reglas, apresúrate a hacer las maletas No, no puedes pulsarme de esa manera Si vuelvo a casa no tengo nada Li Shomin tira desesperada el abrigo del profesor Indiferente, él solo se encoge de hombros Corro hacia Li Shomin para ayudarla Al verme, la expresión de Shomin se vuelve aún más sombría Fuiste tú, ¿verdad? ¡Maldita hipócrita! Dios mío, Dios mío Shomin gruña hacia mí Su mirada trastornada me asusta y doy unos pasos atrás Sin embargo, Shomin no cede y tira de mí Fuiste tú quien me ha denunciado, ¿cierto? He sido tan buena contigo y así me tratas No, Shomin, no he sido yo ¡Au! ¡Me duele! Ya basta, parad La voz furiosa del profesor irrumpe la acusación de Shomin Ella se da la vuelta hacia el profesor y agachando la cabeza se disculpa Shomin, seré franco No perteneces a este sitio Has tenido el peor rendimiento en muchas de las pruebas Y mira tu figura, ¿cuánto peso has aumentado? Y a pesar de todo, no tienes ni una pizca de vergüenza Solo sabes comer, comer y comer Veo la espalda esbelta de Lee Shomin Si a eso se le llama engordar, yo no entiendo nada Los requisitos aquí son demenciales Son muy gilipollas con eso, ¿eh? Shomin no aguanta más el escarnio del profesor Se pone de cunclillas y se hace un ovillo Verla así me encoge el corazón y siento un dolor en el pecho Profesor, creo que Shomin solo está enferma Se corregirá, por favor, dele una oportunidad Me siento obligada a suplicar por Shomin El profesor solo me lanza una mirada de desprecio Y vuelve a dirigirse a ella Shomin, vete Una persona como tú nunca podrá debutar Tras decir esto, el profesor se macha sin mirar atrás Sus palabras son como una sentencia para Lee Shomin Puedo darme cuenta de que la imagen color de rosa De una chica que tenía en su mente Se hizo trizas en un instante Shomin se pone de pie y avanza a tumbos Como si hubiera perdido los ánimos Shomin, la figura de Shomin desaparece lentamente Y solo queda el eco de mis gritos que la llamaban en el pasillo Veo en mi mano la marca clara de un arañazo Es difícil de creer que una persona con una sonrisa tan amable Pueda transformarse de esa forma Fue la primera persona que me acogió Pero no tuve la oportunidad de saber Por qué le había pasado durante estos años Creo que la he perdido Al parecer nada es como yo pensaba Las palabras de mi madre y de ese adolescente extraño Daban vueltas en mi cabeza de nuevo Me abrazo a mí misma Y aunque hace calor Siento un frío punzante Pero es que no sé chicos Es que es súper complicado Porque yo entiendo toda la frustración Que debe tener Shomin Porque ha estado Dijo como años, ¿no? En el grupo C Luego subió al B Y en el B Literalmente en el B Que habrá más Le dicen que no vales Y ya en el B te están diciendo Que no vales nada Ya Con la partida de Shomin Me quedo sola en el dormitorio para cuatro La habitación ahora es Desoladora Fui la única que vi a Shomin comiendo en la noche Así que no es de extrañar que pensara que fui yo quien la delató Pero entonces, ¿quién la denunció? Doy vueltas en la cama pensando en los sucesos de la noche De repente oigo el sonido de una bola de cristal rodando por el suelo Como si anunciara la llegada de algo Me levanto y miro hacia el balcón En la oscuridad la piel brillante del joven se mezcla con la luz de las estrellas y la luna ¿Quién es? Ay, Dios mío Es él de nuevo ¿Cómo ha encontrado este lugar? Confundida y nerviosa me acerco lentamente Me mira en silencio Sus pupilas verdes brillan como esmeraldas ante una luz tenue Es tan hermoso que es casi real ¿Quién eres tú? Soy tu tatarata-tatarabuel Chuy Hyun-hoo Es el nombre que me pusiste ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que el que le pusimos nosotras? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿El nombre que te puse? Pone su mano sobre mi cabeza Y me vienen a la mente algunas imágenes que me resultan familiares A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Me estás diciendo que no sabes cómo te llamas? ¿Cómo es posible? Todo el mundo tiene un nombre Esto no lo hemos... Esto nosotros no lo hemos vivido, ¿no? No Acabo de despertar de un profundo sueño El mundo en el que vivía no es como este Quizás dormir por tanto tiempo que mis ideas se mezclaron Ni siquiera recuerdo lo que soy Entonces, ¿por qué me sigues todo el tiempo? Porque eres la única que puede verme Como me viste y me llamaste Mi cuerpo etéreo ha adquirido forma ¿Este tipo no se escapó de un estudio de grabación o sí? Está muy comprometido con su papel Solo te vi parado en medio de la calle Pensé que era peligroso, así que te llamé ¿De verdad no recuerdas nada? Bueno, ¿necesitas que te lleve al hospital o a la policía? No quiero ir a ninguna parte, solo quiero acompañarte Oye, oye, solo soy una pobre estudiante No puedo acoger a un adolescente como tú Pero esto no lo hemos vivido nosotras, tío Que no, que no Eres un espíritu misterioso Me sigues a todas partes Pero desapareces cuando llamo a alguien Me estás dando mucho miedo Pero gracias por darme un empujón justo ahora Si no, me habría partido la cabeza La maceta hecha añicos frente a mí Es muestra clara del suceso estremecedor que acaba de ocurrir Conmigo a tu lado no te pasará nada Bueno, podría decirse que ahora somos amigos No puedo seguir llamándote Oye, así que... Déjame pensar en un apodo para ti ¿Qué te parece? Cuando mi madre estaba embarazada de mí Dijo que si era niña me llamaría Shibu Y si era hombre me llamaría Hyun-Hoo Vale, vale, pues aquí, vale Pues el nombre va a ser por esto, ¿vale? Claro Así que no es familia ni hostias Pero luego dice que sí que conoce a nuestra madre Yo no entiendo nada Ya, bueno, igual hemos hablado nosotros de ella Ya ¿Que no nos acordamos o qué? Porque esto no lo hemos vivido nosotros Igual luego nos borra la memoria Es que no lo sé Te prestaré mi otro nombre Choi Hyun-Hoo ¿Te gusta? Choi Hyun-Hoo Gracias, me encanta Me encanta, le ha encantado Literal, el nombre En las imágenes estamos él y yo Es obvio que nunca nos conocimos Pero esas imágenes son tan reales De repente una idea se me viene a la mente Sin embargo, cuando intento alcanzarlo Siento un dolor punzante en mi cabeza El dolor disipa mi memoria Shibu No es demasiado tarde para dejarlo ¿Dejarlo? ¿De qué hablas? Dejar la vida de aprendiz Aléjate de la industria del entretenimiento Y vuelve a tu vida anterior ¿Por qué quieres impedir que me meta en el mundo del espectáculo? No necesitas saberlo Solo tienes que saber que no te haré daño ¿Advertirle o creer? Ah, es que por algo lo dice Ay, Dios mío Tampoco, no sé O sea, tampoco me parece bien que él decida eso, ¿sabes? No sé A ver, es que le creo que no nos va a hacer daño O sea, es que igual esta es la típica pregunta trampa Que luego no contestas lo que quieres Yo le creo que no nos va a hacer daño Ya Advertirles como Si me haces daño, ¿no? Sí, claro Y no sé que no nos va a hacer daño Vamos a creerle, entonces Con la imagen de lo sucedido todavía en mi mente No puedo evitar dejarme llevar por la mirada de Choi Hyun-ho Y decido confiar en él Sin embargo, no puedo ignorar su cuestionamiento a mis sueños Tengo que seguir preguntándole ¿Ves? Y ahora ¿Ves? Sigue hablando De la otra manera parece que igual Si le contestabas eso ya decías Vale, dejo mi sueño y me voy No Claro Pero si la otra igual Le hablas mal, le dices Como me hagas daño, no sé qué Eso es peor Tienes que decirme por qué quieres que me retire He superado todo tipo de obstáculos para llegar hasta aquí Este es mi sueño No puedes interferir en la vida de otros así por así Hyun-ho Vamos a llamarle Hyun-ho Sí Hyun-ho desvía la mirada entre mi interrogatorio Por un largo tiempo solo escucho su respiración pesada Recibí un encargo ¿De quién? Alguien que significa mucho para ti y para mí Quiere que le ayude a poner tu vida en el buen camino ¿Te refieres a la anciana con cara de gato, no? No Fui yo quien la envió para detenerte No jodas No tengo suficiente energía para seguirte y protegerte en todo momento Afortunadamente todos los fantasmas de las montañas obedecen mis órdenes entonces ¿Eres tú? Escúchame No tengo nada en tu contra Pero sé lo que hago E insistiré en el camino que he elegido Ni tú ni quien sea que te lo haya pedido tiene el derecho de detenerme Si no tienes malas intenciones entonces por favor no vuelvas a entrometerte Hyun-ho frunce el ceño y su rostro gradualmente se torna afligido Ya viste como terminó So-min Este lugar suprime las necesidades básicas de los humanos y rompe sus almas No es un buen sitio en el que quieras estar No puedes generalizar Cuando la niebla se disipe la verdad saldrá a la luz ¿La verdad? Hyun-ho no responde más Tose ligeramente y su cuerpo poco a poco se transparenta Shibu Mi cuerpo no puede mantener la forma actual durante mucho más tiempo Después de decir esto Hyun-ho se acerca lentamente a mí Su rostro se acerca al mío Hasta casi poder ver las finas sombras que proyectan sus pestañas en su rostro ¿Qué estás? Hyun-ho me interrumpe llevándose el índice a los labios ¿Bueno? Luego se inclina para darme un beso ligero en la frente El beso repentino me deja pasmada sin saber qué hacer Siento que un calor recorre mi rostro mientras ese chico me mira con ternura Y su cuerpo se vuelve aún más transparente Tengo que irme Esta es mi marca que ayudará a encontrar el camino por el que viniste Recuerda Todavía estás a tiempo de dejarlo Sopla una ráfaga de viento y Hyun-ho desaparece Solo quedan las cortinas que se mecen ligeramente como señal de la presencia de ese joven Pero bueno, pero bueno ¿Pero qué está pasando? Pero gentuso Pero que me ha dado un besito y chura Oye, ¿pero qué es esto? Las palabras de Hyun-ho y las imágenes que envió a mi mente me dejan estupefacta Me siento tranquilamente sobre la cama mientras en silencio nocturno se llevan mis pensamientos consigo ¿Qué eran exactamente esas imágenes? ¿Fueron ilusiones creadas por Hyun-ho con su poder fantasmal? ¿O de verdad he perdido un fragmento de mi memoria? ¿Por qué demonios él y la persona del encargo me impiden entrar en la industria del entretenimiento? Las palabras de Hyun-ho son muy misteriosas Solo me queda esperar a que la verdad se descubra poco a poco El aire de la noche trae consigo una brisa de frescor Sin embargo, las emociones de un adolescente son volátiles como el agua que hierve en una tetera ¡Qué misterios! No sé si dudar, en plan, no sé si los recuerdos son creados Fíjate lo que te digo Tengo la ligera sensación de que no son reales Es que, no sé, no me parecen reales Lo del nombre tiene sentido, tío Pero que no se acuerde de nada Pero le han podido borrar la memoria ¿Y Jin-huk no le ha dicho nada? ¿No se ha dado cuenta? Jin-huk lo acaba de conocer Es exorcista, dudo que pueda ver que le han borrado la vida, la memoria La vida, la vida, le han borrado la vida La vida me la están borrando a mí O sea, Kiki, no sé, no sé, no sé No sé si fiarme de él, pero me cae bien el chaval, la verdad Por fin ha salido un poco más y hemos podido descubrir un poco más de él En estos últimos episodios Porque llevamos literalmente siete episodios o seis Con un diálogo prácticamente de él Ya ¡Uno! Sí, 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 pero me cae bien Lo que hemos visto me cae bien No creo que sea malo Pero sí que es un misterio que te cagas Tiene muy buena historia este cuento, está muy guay Mezcla todas las cosas que están guays La de la escuela, a ver por dónde Además parece que lo van a acabar mezclando Porque el tema, un fantasma le está diciendo No sigas en esta academia porque va a pasar algo malo Entonces parece ser que la academia al final no solo va a ser como idols y fantasmas Sino que se va a entremezclar en un mismo punto Sí, sí, sí Y además no me gusta nada el profesor de las narices, tío Me cae realmente mal No es que sea en plan mala persona Solo que es muy duro Me parece a mí Es muy extremadamente duro A mí me cae mal directamente A mí también A mí también me cae mal Me cae mal Es un pelotudo, pero A mí es un pinche pendejo Es un pinche pendejudo, pero Es un patatudo Pero aún así es No sé, chicos Es lo que hay Me está gustando mucho el cuento Espero que a vosotros también Y que lo estéis disfrutando un montón, la verdad Helencita también lo está disfrutando Me está gustando un montón a mí también Sí, sí, sí La ropa es preciosa La historia de ti es muy interesante Y me deja con ganas de seguir leyendo Exactamente Así que chicos Decid que os ha parecido un poquito Qué pensáis de este adolescente misterioso Y os leeremos con muchísimo gusto Así que nada más por nuestra parte Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chao ¡Suscríbete al canal!